Pasarela del río Pindonga Tocutocu Encontramos una persona muerta El color Es hermoso, este río es muy guay Y el caminito de los dioses De los dioses Muy lindo lugar Para cruzar el río Salta, salta, salta Salta y sobresalta El sapito de la casa Salta, salta, salta Salta, salta, salta Y sobresalta Vista trasera Ya volviendo a casa Después de tanto tiempo Que hemos recorrido Toda la reserva Tocutucu Estamos al final de la pasarela Que hermoso ¿Todo bien, Sophie?